Los fabricantes artesanos alicantinos de Turrón de Gijona, ciudad donde se fabrica el 50% de la producción española, comparten optimismo y buenas sensaciones de cara a la campaña navideña. Todo ello pese a que se han visto obligados a trasladar parte del incremento de sus costes al precio final de la tableta. Primitivo Rovira, de la sexta generación de turroneros y al frente de Primitivo Rovira e hijos, ha afirmado que se prevé una buena campaña, parecida al año pasado, pese al alza de los precios. Hombre, yo creo que más o menos parecido, parecido a la del año pasado, que al final fue muy buena campaña, la verdad. Y bueno, estábamos un poco a expensas porque con toda la subida que hemos sufrido todos, bueno, sobre todo ya sabéis la luz, la factura de la luz, del gas, del agua, ha subido muchísimo. Estamos un poco así a la expectativa, pero la verdad que contentos y optimistas, sí. Este año la subida de costes de producción se traducirá en un incremento de un 5 o 6% para el consumidor final.